En horas de la tarde de este domingo fue abanderada la delegación granmencia a participar en el séptimo congreso de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motora. La misma está compuesta por una veintena de asociados e invitados. La motivación mía en lo personal y de la delegación es cumplir el lema, el eslogan del congreso que es lograr la inclusión desde y hacia la comunidad de todas las personas con discapacidad. Es una aspiración a todas las personas en nuestro país que tienen una discapacidad lograr la incorporación plena a la sociedad y al mundo circundante y a todas las actividades que se planifiquen y se desarrollan en el medio social en que se desenvuelven. Ibrahim León Milanés, miembro no profesional del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación, entregó la bandera que los acompañará durante el evento a Helio Cisnero Ferrer, presidente provincial y jefe de la delegación. Los delegados llevan el firme compromiso de lograr planteamientos que reflejen el respeto a la diversidad, la inclusión social y la participación efectiva de las personas con discapacidad en el ámbito político, cultural, económico y social del país. Ahí aspiramos a decir, a proponer cosas que estamos viendo como las barreras arquitectónicas, la sensibilidad de las personas con discapacidad en los lugares de la prestación de servicios. Una de las aspiraciones de la delegación de Granma y de todo el país es cumplir con lo que establecen las normativas y las leyes de nuestro país con relación a la atención a las personas con discapacidad. Realmente es una de nuestras deficiencias esa atención diferenciada en los territorios por los organismos que les corresponden a las personas con discapacidad. Luchar por los derechos que tenemos las personas con discapacidad, que en muchos lugares nos apoyan, nos ayudan, pero en muchos lugares no. También ver la inclusión de las personas con discapacidad y atención de los organismos que son rectores y nos atienden. Con la convicción de que un mundo mejor es posible con el apoyo y aceptación de los preceptos enunciados en la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad, reflejados en la Carta Magna y articulados en los documentos normativos del trabajo de la Cliffing, los delegados granmenses participarán en la cita que se desarrollará del 8 al 10 del presente mes en el Palacio de Convenciones de la capital cubana. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.